Aunque los tiempos han cambiado y las bodas entre príncipes y princesas y demás miembros de familias monárquicas hoy tienen otros protocolos, no tan conservadores, siguen siendo un tema complejo. Tal es el caso de la reina Leticia, 50 años, y su hija la princesa Leonor, 17 años. Y es que todos los ojos están puestos sobre la princesa de Asturias, quien cumplirá la mayoría de edad a finales del mes de octubre y deberá asumir nuevas obligaciones una vez que jure la constitución. También hay OTRs temas sobre la mesa, porque a pesar de que la reina Leticia es una plebeya devenida en reina, su hija no lo es. Ella lleva sobre sus espaldas la responsabilidad como la próxima jefa de estado y no puede establecer una relación con cualquiera. El presente de la princesa Leonor que causa intriga. Esta joven nació siendo reina y lo más probable es que, ya de entrada en este mundo, su pareja sea también un royal, un aristócrata o un millonario. La reina Leticia lo sabe muy bien y es por ello que insta a su hija a que, de momento, se centre en sus estudios y en su formación. Sin embargo, podría haber un pretendiente en el camino. Para sorpresa de la reina Leticia y la princesa Leonor, la reina de Jordania, Rania, y el rey Abdalabia jarán a Madrid con su hijo menor el príncipe Hasem. Y es que normalmente estas visitas las realizan los herederos al trono, pero el príncipe Husein está de luna de miel con su reciente esposa. Este joven es contemporáneo con la princesa Leonor. Ya cumplió la mayoría de edad y también es muy discreto. No tiene redes sociales y no se relaciona aún en fiestas de la alta sociedad de Jordania. Hasta este momento, no se le conoce ninguna novia y es posible que en esta visita a Madrid sea presentado a las hijas de la reina Leticia. La reina Leticia se muestra feliz. Algunas fuentes señalan que este príncipe jordano podría establecer amistad con la princesa Leonor o la infanta Sofía, ya que se mueven en los mismos círculos sociales y académicos. Sin dudas, lo que sí está claro es que la reina Leticia y la reina Rania son cómplices y no les parecería mala idea juntar a sus hijos.